En La Barrica, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Biblioteca, un buen motivo para brindar. Puntualmente el fallecimiento del autar efectivamente se dio en la ciudad de Campana durante el curso del fin de semana. Circunstancia que al día de ayer, si bien el expediente no se hacía, se agregó el protocolo de autopsia, ya si fue informado por parte de los médicos de policía que el fallecimiento habría ocurrido por una muerte súbita. Se descartó en el primer informe de autopsia que haya ocurrido por producto de una muerte traumática, o sea que sea por una muerte traumática. Una de las circunstancias que se lo puso en conocimiento fue que el autar había protagonizado un evento de violencia o accidental, eso no se ha acreditado hasta el momento, en el ámbito de su escuela. Pero esa circunstancia con este informe al menos preliminar de la autopsia no podría tener vínculo al menos, o sería prematuro de momento, vincular el fallecimiento con ese evento. Estuve hace un rato con los papás del autar, tuvimos un diálogo bastante elocuente que duró un par de horas, en donde se transmitió y se puso en conocimiento lo que se hizo y se actuó en la causa. Están con mucha tranquilidad, de hecho su intención es dar un perfil más bajo de lo que ha significado toda la exposición mediática del caso, es lógico, y necesitan también su tiempo como para atravesar el luto por la muerte de la criatura. Y lo cierto es que también la necesidad que tienen de saber la verdad, del motivo del fallecimiento del hijo, y puntualmente que sí habría un interrogatorio serio por parte de ellos de saber por qué, si efectivamente ocurrió un episodio, sea o de accidente o de violencia dentro del ámbito de la escuela que lo involucraba a su hijo, que la escuela no se lo comunicó. Gracias.